Nunca imaginé que pensáramos tan distinto, Irene. Lo que no sé es cómo vamos a salvar las diferencias que empiezan a separarnos. No pienso apoyarte en la captura de nuestro hijo. Aurelio, él tiene derecho de enamorarse de quien quiera. No voy a permitir que mi hijo se mezcle con una bola de delincuentes. No sé cómo puedes permanecer tan indiferente ante esto. Te equivocas. No estoy indiferente. Desde que Leonardo se fue, pasó muchas noches en vela temiendo por su vida. Y aunque cuestiones mi amor por él, yo no puedo negarle la posibilidad de que viva su propia vida. De acuerdo a sus ideales. Tal pareciera que no eres su madre. Claro que lo soy. La diferencia es que yo confío en él. Aurelio. Ambos sabemos que Leonardo es un hombre de bien. ¿Eh? Por eso mismo, ayúdame. Que tiene que abandonar a esa mujer. ¿Qué? No cuentes conmigo. ¿Por qué, Leonardo? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? Ay, se está demorando mucho, mi capitán. Ya tiene rato con la detenida. Por suerte, aquí está muy buena la compañía. ¿Qué? Muy de buena. Ahora tú. Ya, hombre. Perito. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de aprender a leer. Era, era. ¿Tratando aprender a leer? Olvídate, tarugadas, hombre. Y mejor aprende a usar la pistola que te regaló el patrón. Oye, Nicano. No te metas con mi papá. Borracho. Ey, 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 doloritas. ¿Y? Cuida la lengua. Señoras, señoras, tranquilas. Yo, por lo menos, he escuchado puras maravillas de su chamaco. Me contaron que él fue el único que se enfrentó a los plateados, ¿verdad? ¿Oíste, Nicano? No, pues sí. Ándale, limpia, ley. Por favor, pasen. Mi esposo no tarda en llegar. Muchísimas gracias por recibirnos, señora. Eh, con permiso. Pase. Bueno, aprovechando que no está su marido, quisiera entregarle esto. Es una carta para Camila. Me es muy importante que la reciba. Por favor. Muchísimas gracias. Afuera está el caballo que me prestó. Se lo agradezco de todo corazón. ¿Bon Gabriel? Señor Bashur. Espero no molestar. No, de ninguna manera. Bueno, estamos aquí porque... Vengo a disculparme en nombre de mi hermano. Me comentó lo que sucedió la otra vez cuando le dieron de beber... ¿Araq? ¿Araq? Araq. Sí. Mi hermano le puede decir que yo no estoy acostumbrado a tomar, ¿verdad, Gabriel? Así es. No, no, no se preocupen, no se preocupen. La leche de león, como la conocemos nosotros, siempre produce muchas víctimas. Sí. No quiere usted probarla, don Gabriel. No, señor Bashur. No, yo no quisiera ser otra víctima más de la leche del... León. De león. Muchas gracias. Eh, bueno. También el motivo de nuestra visita es que nos enteramos que fueron víctimas de... De un robo. Sí, así es, lamentablemente, así es. Eh, bueno. En nombre de mi hermano y el mío, quisiéramos que... Aceptaran esto. Como un préstamo. Sabemos que lo necesitan. Por favor, no se nieguen. No, muchísimas gracias, pero no podemos aceptarlo. ¿No lo vea como un favor? Además, bueno, nosotros ya somos como familia, ¿no? Kamal, ¿qué te parece si lo vemos como un préstamo? Tienes, tienes razón. Lo vamos a aceptar como un préstamo, pero únicamente porque pronto seremos una sola familia. Oye, tía. Eh, ¿estás segura de que quieres una fotografía? Claro, tonto. Si no, no te la hubiera pedido. Sí, pero una fotografía así tan... Fresquecita. Es el regalo para un amigo. Ah. Tía, tú eres una mujer comprometida. Bueno, ya, deja de hablar y tómame la foto, ¿no? No. Está bien, pero... ¿Cómo me pongo? ¿Qué? ¿Cómo me pongo? Pues, no sé, a ver, déjame. ¿Así? Y esto así es de mi convento, tía. ¡Ey! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo con su tía? Son lentes. Vamos a devolver este dinero ahora mismo. Sobra decir que les estamos muy agradecidos. No tiene nada que agradecer. Ah. Ja, ja, ja. Me gusta como piensa este muchacho, ¿eh? Yo creo que nos vamos a llevar muy bien. Por favor. Gracias, amor. Se quedan en su casa. Muchísimas gracias, señora. Eh, don Camal. Me gustaría pedirle un favor. ¿Sí? Quisiera que le dijera a don Emilio que estoy muy interesado en hacer negocios con él. ¿Hacer negocios con él? Quisiera. Gracias.